¿Cuántos balazos fueron? ¿Cuántos balazos fueron? Eso es aquí. Bien, ahí pueden ver ustedes que la bala le entró a la altura del pecho. Este de acá. Pecho derecho y como orificio de salida. Cerca del pulmón. A la espalda deben matar ustedes la herida. ¿Esto qué es? Esto es acá para que me hicieron, para que me saliera toda la comunidad. Hay una operación que me hicieron acá para que no me quedara toda la sangre. Sí se ve que es de brazo calibre. Eso es lo que me hizo ahí en la entrada, ahí en la salida. Por lo tanto, no me quedo nada. Gracias. Gracias. Gracias.